¡Hola! ¡Holi! Mi herpes, mi madre y yo os saludamos Os lo dije por Insta, pero me he puesto una tirita de estas, invisibles se supone Y nada, acabamos de dejar el coche en el taller, mi coche Y ahora vamos a hacer unos recados porque queremos coger como decoración para la terraza Nosotros hace unos años cambiamos la terraza y desde que la tenemos chula pues la decoramos más No sé si se está moviendo mucho la cámara Hemos escogido un día, pero bueno Mi madre es especialista en ir a los sitios A ver, yo es que necesito ir a los sitios y si sigo ya voy a comprar, ¿no? Solo a ver, volvemos otro día, nos lo pensamos, volvemos Volvemos 100 veces, somos nosotras otra vez Si os cuento lo que me he ido con un mueble, madre mía Volvimos a la tienda como a 5 o 10 veces Estamos pensando en comprar esto de aquí Espera, ahora no lo veréis, ahora os lo enseño Veis, es esto de aquí Esto de aquí Que vale 24,95, está muy bien, ¿lo veis? Voy a poner una mesa Tengo una mascarilla aquí, ahora me la pongo Hemos venido a Harderland, que es la tienda favorita de mi madre Creo que ya en un vídeo ya lo dijimos Ella es muy fan de este sitio Sí, sí, ahora veo Y vamos a ver si hay más suerte Porque en la casa no hemos visto muchas cosas Te apunta aquí porque si no no sales Ahora, no hemos visto muchas cosas No, por decir que... Queremos volver mañana porque lo que os he enseñado No lo tenían y se ve que les ha llegado hoy Y lo tenían que colocar, así que mañana solamente volveremos a por eso A ver, os acabáis de pedir un detalle muy importante De cómo quiere la terraza mi madre Momento... ¿Cómo la quieres? De risa ¿Cómo la quieres? ¿Con qué estilo? No, no lo voy a decir porque es difícil de explicar Así y explicada, así y eso queda como... Dice que lo quiere dar un rollo mexicano Yo creo que lo que quiere es poner cojines de colores, ¿no? Bueno, darle un toque No, 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 lo toco con las macetas Como hay mucho ficus, hay mucho... Es de pinches Cactus Ponen muchos cactus Mamá, yo creo que estos cactus ¿No? Este cactus de aquí ¿Qué tal? Es muy mexicano No, pero los cactus yo los tengo Ah... Bueno, pero uno más este... Rollo mexicano, ándale Ya, eh Ya los tienes, ándale Ya Mexicano Oye, pues... Ni tan mal, eh Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Pero esto no es mexicano Por favor, escuénalo Atención a la planta mexicana de mi madre Gente de México, si nos estáis viendo Por favor, iluminar a mi madre Darnos una pista, decirnos Aparte del cactus ¿Qué plantas tenéis allí? Voy a probar la vaca Ay, ay, ay Ay Sí, es cómoda Al final de hamaca Hemos decidido que nos vamos a quedar Con esta de aquí Creo que esta es perfecta Es que este verano Como no vamos a poder tomar el sol En la piscina comunitaria Porque no está prohibido Madre mía No sabía que era así Pensaba que estaba quieta, ¿sabes? Es como un balancín Pero te puedes ir para arriba Mira hasta donde lleva A ver Mi madre le dice que esto no es mexicano Pero yo lo veo más mexicano Que lo que dice ella O sea, mirad cuánto color Claro O sea, ella Por favor Recordemos la imagen Que ella ha dicho Que era una planta mexicana Así es así como de Pero Nada que ver Ya estamos en el coche Después de No sé cuántas horas Ahí dentro Y Mira hasta aquí Mi madre ha caído A dejar el carro Está siendo una decepción Misión fallida Nos hemos empeñado Que queríamos hacer Decoración mexicana Muy mal Y fatal Hemos optado Por cambiar de A lo nuestro Romántico De De temática A mediterránea Más Bueno, romántico Más Sí Aprovechando Más No es que tenemos Pero Bueno, pues ya es el día siguiente Hoy es el día que vamos a decorar la terraza Al final Hoy como no Hemos vuelto a la casa Y a Leroy y Merlín A coger cosas que nos quedaban Y os voy a poner por aquí Algunas fotos De como era antes Esta terraza Lo que más ha cambiado Del antes y el después Yo creo que diría Bueno, principalmente El suelo Que hace muchísimo Y luego también hemos cambiado Los muebles Vale Algo que no podía faltar En esta terraza Porque además en verano Se llena muchísimo De mosquitos Es esto de aquí Que es para matar A los mosquitos Es lo primero que vamos a colocar Y yo creo Está muy bien Yo solo vi a Verdelis Que la conocía de Verdelis De otra marca Nosotros la hemos cogido De la marca Compo Que era el que había Allí en la tienda Y protege 25 metros cuadrados Por lo tanto Perfectamente esta terraza Está muy bien Porque atrae a los mosquitos Con la luz que tiene Y los electrocuta Y los mata Y además también es linterna O sea que perfectamente Lo puedes dejar encima de la mesa Y te alumbra también la mesa Y todo Está súper bien Y creo que En vez de estar echando sprays O a ti misma Poniéndote antimosquitos Encima de la piel Y todo esto Creo que puede funcionar Ya os iré contando Que tal Pero tiene muy buena pinta Lo primero que vamos a hacer Es colocar todos los cojines De esta zona de aquí Tanto del banquito Como de estas dos sillas Y vamos a ir de aquí A seguir Teníamos esta de aquí Como podéis comprobar Está súper vieja Así que hemos comprado Esta de aquí Vale compramos Este jarrón de aquí Vamos a montarlo Para poner esta planta Es que tenía un bichillo A ver Esta planta de aquí Hay una Planta de aquí Hay una Yo no sé qué es eso Bueno Está un poco pocha Porque aquí El perro de mi hermana Si te está viendo mi hermana Te vamos a hacer pagar La planta por nueva La ha mordido un poco Y es que es muy buena Pero bueno Es chula la planta Así que vamos a poner Esto en el jarrón Vale Y en este hueco de aquí No sé si recordáis Que Oh Me han rompido un ojo En este hueco de aquí No sé si recordáis Os voy a dejar por aquí arriba El vídeo Del blog Donde se me rompe El jarrón que había aquí Así que lo hemos reemplazado Lógicamente Y vamos a poner aquí El jarrón ¿Qué has dicho? Era más chulo que había Mi hermano dice Que era más chulo que había Descansa un poco Está grande Hemos comprado Arena de esta Para poner dentro el jarrón Y luego Ir a la vela ¿Estás hablando? Sí Ah Ahí hemos comprado Estos maceteros de aquí En este tono Para los cactus Que ya teníamos Y los vamos a colocar Por aquí ¿Qué? Que me han picado Todos los mosquitos Iré así por la calle A partir de ahora Todo el verano Para que no me peguen Los mosquitos Mira Vimos por aquí Hemos puesto Estas dos de aquí Que son artificiales Y son lavandas Entonces Lo hemos puesto aquí Que seguramente pondremos Algo para que queden más Hacia arriba Porque queda muy hondida Entonces Algo que quede así Sí Hemos comprado Estos cojines de aquí Son muy simples Pero como casi cada verano Nos estamos cambiando ¿Qué haces? Abriendo La creme de la creme Esto de aquí Es la creme de la creme ¿Qué has visto? ¿Qué? No, no, te lo prometo Debe ser una casa Y lo está en un... Yo sé ¿Qué has visto? ¿El qué? Un pájaro azul Y amarillo Desde Puerta de Aventura Que no me meto Mientras ellos se apañan Con las medidas Os voy a enseñar Lo que vamos a poner ahí Colgado Vamos a poner esto ¿Y ahí? ¿24? Y así Nuestra intención Es por la noche Pues poner Lucecitas enredadas Por aquí Que seguramente Quedará muy bien Pero ahora ya Se nos ha hecho tarde Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que también Haya escogido Algunas ideas Para vuestras terrazas Intentaré poneros Todo etiquetado Sobre la marcha Creo que durante el vídeo Os lo pondré todo Y nada más Darle like Si os ha gustado Suscribiros al canal Activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Ya queda súper poco Para los summer vlogs Tengo muchísimas ganas Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!